En un lugar remoto del cañón de ranura en el estado de Utah, en Estados Unidos, se encontró un objeto misterioso que hasta hace poco acaparó la atención del mundo. Se trata del monolito de Utah. A pesar de lo que indica su nombre, no está hecho de piedra, sino de placas de acero o de aluminio y declara manufactura humana. Medía casi 3 metros de alto y 58 centímetros por lado. Este prisma triangular fue hallado el 18 de noviembre por agentes de la División de Recursos Naturales y Vida Salvaje de Utah mientras hacían un vuelo en helicóptero para estudiar a los bórregos y marrones. Uno de los biólogos a bordo vio la estructura desde el aire y le pidió al piloto que se diera la vuelta. Dos días después, el Departamento de Seguridad Pública de Utah publicó la primera foto del monolito en Instagram y el 23 de noviembre, los primeros videos del objeto con el texto Departamento Aéreo DPS encuentra un monolito en el Condado Piedra Roja. Sin embargo, no emitieron declaración alguna sobre su locación exacta. La fama no tardó en llegar y los usuarios en internet se pusieron manos a la obra para identificar su locación, encontrar su origen y descifrar su significado. El usuario de Reddit, Tim Slane, fue quien logró localizar el objeto en Google Maps y comentó para el sitio web de Verge que se ayudó de las características geológicas del lugar como las colinas, el tipo de erosión en la roca y la regularidad del suelo por lo que tenía que estar cerca de una cuenca. Sin embargo, fue el periodista holandés Noshka Tussar, especialista en inteligencia, quien apoyado de imágenes del satélite Maxar, logró determinar que el monolito fue instalado entre el 7 de julio al 21 de octubre del 2016, demostrando que esta estructura llevaba ya más de cuatro años sin ser descubierta. El autor de esta obra sigue siendo un misterio. Usuarios en redes han comentado similaridades con las obras del fallecido artista John McCracken, un escultor que vivía en el desierto y que expresaba su creencia en los extraterrestres, comentando en una ocasión que le gustaría dejar una obra suya en el desierto. También se ha especulado que la autoría puede ser del artista Petentia LeFaunhac o Derek de Spain, quienes ya han instalado obras similares y que han vivido en Utah o en lugares cercanos, mas ambos han negado su participación. De la misma forma en que el monolito fue colocado, sin previo aviso, ha desaparecido. La Oficina de Administración de Recursos de Utah lanzó un comunicado el 27 de noviembre, donde reportan la remoción de la obra por un grupo de personas desconocidas, dejando solo la placa base del objeto y el agujero triangular donde fue instalado. Ross Bernard, junto con un grupo de fotógrafos que lo acompañaban, publicó en Instagram que él se encontraba en el momento exacto cuando un grupo de cuatro individuos llegaron a desmantelar la obra el 27 de noviembre a las 8.40 de la noche, llevándose las piezas del monolito en una carreta. El monolito de Utah, a pesar de su fama, no es el primero. Casos similares han ocurrido alrededor del mundo. Una obra similar fue hallada en una propiedad privada en Bataka Duanmei, en Rumania, el 26 de noviembre de este mismo año. La instalación fue hecha sin el permiso del propietario del terreno, y la investigación sobre quién es el autor sigue sin resolverse. Tres días después, el portal web Journal FM reportó que, al igual que con el monolito de Utah, el de Rumania había desaparecido, dejando solo una ligera marca, ahora cubierta de nieve, donde alguna vez estuvo. ¿Arte minimalista, conceptual o simplemente una curiosidad? ¿Cuál es su mensaje o propósito? ¿Existirán aún más obras sin descubrir en lugares remotos? Lo único cierto es que la creatividad y curiosidad humanas no dejan de sorprendernos. Si te gustó este video déjame tus comentarios y sugerencias con otros temas que te gustaría que investigáramos. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita, además de seguirnos en todas nuestras redes sociales y visitar nuestra página web GluckMx.